La aportación de manera irregular pues sí se da constantemente en la calle. Sería un poco complicado hablar qué gente o qué población esté armada ahorita en Aguascalientes como para poder dar un porcentaje. Desde un 22, un 32, comúnmente lo que más se ve ahorita son los calibres 9 milímetros que es el que más se utiliza. Sería un calibre 40 y hemos llegado a asegurar el 223 o el 5.56 que son los R15, como lo llama la gente o los conoce más comúnmente, y los famosos cuernos de chivo en el calibre 7.62. La venta de armas está regulada por la Secretaría de Defensa Nacional. Pudiéramos ver qué tanto se ha hecho como una adquisición de armas, pero en sí que la gente se esté armando. Si lo está haciendo será a través de un mercado negro que es totalmente ilegal y en el momento que sean detenidos, aún sea el arma legal, si no reúne el requisito que puede ser la posesión o aportación, es donde podamos nosotros hacer ya el aseguramiento. En todo el país, como en Aguascalientes, puede haber gente que pueda tener el que haga una venta de un arma. Y ya hablar de una sola arma en venta ya es un mercado negro, es un tráfico ilegal. Pero sí tratamos de hacer una ruta de traslado de esa arma porque llegó aquí a Aguascalientes. Entonces así lo trabajamos. Hay gente que la compré, la tenía yo, era de la familia. Son versiones que nos dan que difícilmente puedan ser creíbles para nosotros.